Música Voy a dar un día, vamos a bailar Unos a los dos, que va a gustar Ahora sí, muchachos, vamos a gozar A ver sus parejas, y vamos a tocar Sábado y domingo, vamos a bailar María del Monte, vamos a invitar Santa Catarina, vamos a invitar Miguel Patlán, vamos a bailar Santa Felipe Madera, vamos a invitar Unos a los dos, que va a gustar Vamos a bailar Y ahora de un día, vamos a bailar Vamos a irnos a los dos, que va a gustar Ahora sí, muchachos, vamos a bailar A ver sus parejas, y vamos a tocar Sábado y domingo, vamos a bailar Santa Lucia, punto, vamos a invitar San José, las niñas, vamos a invitar También quiero atar, vamos a invitar Los que están afuera, vamos a invitar Cuando venga la junta, vamos a bailar Muchas gracias, de que la gente se va a perder